La Pousada Chaday está situada en la playa de Barra de Ibiraquera, en Invituba, a solo 300 metros del mar. Dispone de piscina al aire libre, jardín, conexión wifi gratuita y habitaciones con balcón. Las habitaciones de la Chaday Pousada presentan una decoración colorida con muebles sencillos y están equipadas con ventilador de techo, televisión y minibar. Algunas también incluyen cocina totalmente equipada con microondas y horno. Los fines de semana se sirve un desayuno buffet en la sala de desayunos que incluye fruta fresca variada, panes, embutidos y una selección de bebidas frías y calientes. La Chaday cuenta con una cocina compartida y una zona de barbacoa en el jardín. La Pousada Chaday se encuentra en la zona comercial, donde hay numerosos bares y restaurantes, a solo dos calles de la gozina. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com